Quizás no sea tarde para recordar Que todo lo que empieza se puede acabar Como esta canción que te habla de amor Y de cómo amar o de cómo te amé De cómo te perdí por quererte de más O que no te entendí Y es que la intensidad no la pude medir Yo prefería dar antes que recibir Y me pasé, le dimos tantas vueltas Que al final me mareó El tiempo que estuvimos, dime a dónde nos llevó Vivimos como brújula lo que era un reloj No tiene pila el corazón Y se marchó lo que algún día sentiste Resulta que se marchó de tanto regar tu rosa Al final se marchitó Todo eran gritos y yo pensando qué bonito Tu vestido amarillo chillón Y que un clavo saca otro clavo si está a punto de caerse Tu clavo esté bien adentro Y no creo que lo encuentre He pensado en latir fuerte Y dejarlo a vivir dentro Y por mucho que me cueste acostumbrarme a tu recuerdo Qué difícil el silencio con tu risa en mi cabeza Qué fácil es vivir lento Recorriendo experiencias Dime qué nos faltó Fuiste tú o fui yo Fue tu falta de paciencia O mi exceso de pasión Y me pasé, le dimos tantas vueltas Que al final me mareó El tiempo que estuvimos Dime a dónde nos llevó Vivimos como brújula lo que era un reloj No tiene pila el corazón Y se marchó lo que algún día sentiste Resulta que se marchó De tanto regar tu rosa Al final se marchitó Todo eran gritos Y yo pensando qué bonito Tu vestido amarillo chillón Muy bien Estoy cambiado Mejor